El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agribensores, el CODIA, solicitó al Presidente de la República, Danilo Medina, continuar la realización de concursos para la construcción de las obras que se harán en San Juan. Ambioris Ramírez dijo que se debe continuar con estos concursos de obras para poder dinamizar la economía y permitir que los ingenieros tengan alternativas de vida. Hubo un sorteo bien grande en los apartamentos, pero no solo eso, ahora quieren cambiar la manera de la licitación. Los colegiados, que en este colegio tienen 555 colegiados, le exigimos al Presidente que no sea hecho así, que todas las obras de aquí se mantengan en el sorteo. El Presidente de la Delegación del CODIA, filial San Juan, se expresó en esos términos, tras dejar oficialmente iniciada la semana aniversario de esa institución en sus 32 aniversarios en esa provincia.